Hola que tal mis queridos amigos, en esta ocasión te traigo este pack de widgets inteligentes y personalizables para que tu Xiaomi luzca de manera muy diferente Así que si quieres saber el proceso a seguir y cuáles son el nombre de los temas que te proporcionan estos widgets, yo te invito a que te quedes en este video Y si te gusta este tipo de contenido yo te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta a este video y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Bueno chicos los widgets son los siguientes, primero que todo vamos a dejar presionado en el centro de la pantalla y le damos donde dice widget y aquí buscamos los widgets en cuestión Yo les voy a dejar el nombre también de los temas para que ustedes así los puedan descargar El primero que tenemos acá, lo presionamos, ubicamos una pantalla limpia para tenerlos todos acá Y acá, bueno, aquí lo damos en el centro y nos habilita todas estas opciones Allí nosotros con este podemos cambiar el tipo de apariencia que nos presenta el widget Y con este también el widget del lado izquierdo Y de esa manera poder personalizarlo También otras opciones de color, por lo general me gusta colocarlo en negro y bajarle la transparencia al mínimo Vamos a bajársela hasta aquí Y de esa manera le damos en el medio nuevamente para que se quite Y ahí nos queda como tal esta personalización Que la verdad luce bastante bien Y el nombre de ese tema es el que tenemos a continuación Buscamos por acá el tema y dice XETB1 Con eso ustedes lo van a poder descargar Y el nombre del siguiente tema es el que tenemos aquí en pantalla Material Guild Y nosotros lo seleccionamos, solamente le damos click Y ahí nos aparecen los diferentes apartados Nosotros con presionar solamente uno de ellos ya nos aparecen diferentes opciones Allí nos aparece como tal un apartado más grande, más visual de la aplicación O del widget en cuestión Que en este caso es el clima Le damos acá y se quita Lo mismo pasa con el de la hora Le damos en el chulito También nos aparece el del tiempo Y de cardio Sobre todo si tienes una manía inteligente Y te aparecen todas esas opciones Que la pasa, puedes disfrutar solamente con un widget Y para personalizar te queda bastante Pero bastante bien Y bueno chicos aquí nos vamos con el último tema Y es el que tenemos en pantalla Anymax Anymax Se llama Y de esa manera aquí nos aparece el widget Le damos en la barrita inclinada que tiene abajo Aquí a veces no agarra bien Pero bueno acá tenemos que darle arriba para poderla agarrar Ahí nos aparece como tal las opciones Y cada numerito representa un widget totalmente diferente Te va cambiando las funciones, los apartados, las aplicaciones Y de esa manera tú puedes tener como un widget más personalizable Y lo más interesante es que lo puedes hacer con cada uno de ellos Si quitamos acá Vamos a dejar ese Y le damos otra vez acá Ahí se nos cambia Y podemos personalizar el otro Y ahí nosotros seleccionamos el que más nos guste Y quedaría totalmente personalizable Esta opción es chévere porque la puedes colocar en pantallas de inicio Y ya sabes que va a tener un widget que lo puedes cambiar en cualquier momento Y a la visual se ve bastante pero bastante bien Así que chicos de esa manera nos quedaría nuestros widgets inteligentes y personalizables Para que los utilices a tu gusto en cualquier personalización Se ven de esta manera y la verdad se ven bastante bien Cada uno puede cumplir el widget personal Así que si te gustó este video yo te invito a que me des me gusta Te suscribas a este canal Y activen la campanita de notificaciones Para que no te perdas ninguno de nuestros videos Nos vemos en la próxima Chao chao ¡Gracias!